Usted no sabe quién soy yo. Muy sencillo, hermano. ¿Usted no ha escuchado que Olímpica le paga a uno las culebras? Olímpica paga por mí. La culebra me la pagan a mí. Yo le dije. Marica, güey. Otra vez le dice el abrazo. Marica, cualquier baile en la que estemos vaya a cantar. No tiene un problema. Cinco. La culebra me la pagan a mí. Ah, sí, hermano. Usted ya los recibo, o sea, ya le pagan y ya. Así es sencillo. Estreno 7 de enero, solo en cines.